bienvenidos amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal este a ver apenas empecé a grabar grabar manda otra vez el mensaje corre dale estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno estamos aquí en lo que es este juegos del hambre y vaya vamos corre 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 vale este primera vez que puedo agarrar es ahí luego trae golpeo es en serio que que asco vale no no recuerdo no es que no es que no recuerde más bien nunca he jugado bueno no nunca no de joder me trabo no es que nunca haya jugado ojos del hambre simplemente que no es mi especialidad o sea regularmente no no vengo aquí vamos esto para acá aquí que hay vamos 7 6 5 4 3 2 1 vamos 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 muere 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 perfecto no sé que me dio original por este tipo traía la misma espada que yo vamos a tirarla creo que si la tiras y la recoges te la te la dan reparada perfecto la 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 a ver esto que te da esto que te da todo te dan todo te dan libros de estos a ver qué dice no me interesa en verdad vamos 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 uf este tipo me mata a joder me mató me dejó a 6 y pongo lo pongo lobby con v vale que 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 proazos eh vamos aquí si vemos que tarda en empezar vamos a a otra partida espero ganar una en verdad creo que en esta modalidad joder a ver no visión xd este creo que en esta modalidad un saludo para no visión este creo que en esta modalidad nunca he ganado una partida no no estoy seguro pero en verdad creo que nunca he ganado una partida en esta modalidad solo eh o sea este con más gente y todo si o sea jugando creo que de team si gané alguna partida pero así este solo solo creo que nunca nunca he ganado una partida como digo yo 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 solito aquí no sé que haya de hecho nada más en uno que otro mapa sé donde hay cosas op pero vaya no no estoy así muy seguro que digamos de ah aquí hay algo p aquí o lo puedes deducir por el lugar en donde se encuentra no un ejemplo este a ver este como se llama a ver pues ya saliste en otro pues ya saliste en otro este vamos aquí a ver como digo creo que nunca nunca he ganado este nada a ver este no tiene nada vaya ah me dio lag joder vamos aquí no es que no van a tener pura basura entonces vamos a poner esto por acá esto por acá y vamos vamos para acá a ver aquí alguien ya ya vino no sé si se agarró esto vale potter resistencia al fuego abajo creo creo que hay eh un cofre pero no tiene nada o sea casi estoy seguro de que no no tiene nada lo que está ahí abajo de ese cofre vale por aquí vamos manzanita dorada eh perfecto eh más manzanitas doradas esto está bastante bien vale un saludo para meets javi pvp este vaya bastante gente nos ve eh este luego así me llego a encontrar gente que un saludo te veo desde tal eh te veo desde que era tenías tantos subs o así pero ahorita nos estamos encontrando bastantes subs este en la partida eh este ahí estaba novicio vale vamos a comer manzanita y ese tipo what the fuck a ver vamos se mató oh oh me mato me mato me mato me mato vamos 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 ah es en serio si es que el tipo traía este no es ese tipo está casi full y de hecho le le di lo que viene siendo su su salida a la superficie porque él no traía no tenía forma de salir de ahí y yo pude salir por eh como se bueno más bien él va a poder salir con mis enderpearls le le di la forma de salir eh vale esta vamos a esperar que no tarde me está dando bastante tos eh me va a dar la forma de salir what the fuck ese tipo debe de estar viciadísimo aquí o sea vean nunca había visto un nivel tan alto había visto un nivel 100 200 300 creo que hasta 400 nunca había visto un nivel 918 ese tipo debe de estar en el top eh no sé si está en el top o no pero debe de estar en el top porque eh o sea es una es una pasada lo de nivel tiene vean 190 no sé cuántas kills sean aquí para subir de nivel si son 150 o cuántas pero creo que creo que en este son menos eh creo que en este son este a es en serio es en serio y nada más agarré dos what the fuck a ver no pues vámonos ya ya que hacemos aquí a ver eh vamos aquí debe de haber algo aquí estoy casi seguro de que debe de haber algo supongo supongo vale se me está se me está laggeando no 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 lag no lag no lag no por favor ahora no eh vamos vamos no me des lag es en serio y se me laggea justo justo aquí eh vamos por acá a ver eh por acá sería creo que regresar eh ah rayos nos metimos en un maldito laberinto eh por acá no hay nadie perfecto eh hay que ir vigilando así porque si si nos llega a a topar a alguien no tiene laberinto estamos bastante jodidos eh ya que no hay nada es en serio vamos para avanzar un poco más rápido me quite me quite vida se me pasó eso pero bueno si se van a ver nadie si no vamos a tener que optar a la a la vieja a la vieja confiable el de romper los los bloques por aquí se ve que no es que es el mismo pasillo que estaba siguiendo yo yo nomás estoy corriendo alrededor eh vean ahí hay tierra aquí aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien ah joder pensé que estaba cerca pensé que pensé que estaba bastante cerca uf 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 silverfish no 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 me matan me matan me matan me matan me matan no 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 me van a matar me van a matar me van a matar joder No, 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 no Mueren, 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 mueren Joder, es en serio Y aquí se cargaron alguien Estos amiguitos Porque esto explotó, eh Esto explotó, aquí, vea Aquí se cargaron, ah, joder No, es que son, son, son demasiados, eh Regeneración Eh Vamos a ponernos la poti de regeneración Vamos, ya, ya quedan menos, ya quedan menos Quedan menos, quedan menos Es que, joder, son, son bastantes O sea, se me va a hacer bastante tonto Iba a decir el morir Por alguien más, pero Vean, y aquí Se cargaron alguien más, eh O sea, es que había bastante, oh, ese tipo Es el, el elite, nada, es que es el, el viciadillo Es el que tiene, tiene bastante Tiempo aquí jugando Se nota por el nivel, o sea Más que Nada Vale, como, como decirlo, no, no porque tengan Un nivel alto Quiere decir que sepan jugar bien Simplemente que son Eh Como decirlo, que, que han, que tienen Bastantes kills, ¿no? Este Si, eso es lo que les da el nivel No, no tanto porque sean buenos Es como yo en KitPvP, en mi cuenta De Lubino 41041 Soy nivel 41 Y la gente luego dice Ay, eres bueno Así, ¿no? De hecho es porque Matas a mucha gente Y realmente Si aquí ya te sabes Donde están los puntos Donde, donde están los Vaya, donde está Todo lo OP Pues te cargas fácilmente A los que no A los que no No sepan donde está eso, ¿no? Vale, vamos a agarrar esto Aquí no hay nada Agarrado Uf Ah, joder ¿Cómo? Me, me joden Un montón Esos usuarios, eh Esos, esos que, que tienen Este, vale Este ya, ya se agarró todo Vamos No, no supiste aventarla Eh Ah, joder Me bugué, me bugué Me bugué Me bugué Quítate, quítate, quítate Vamos ¿Es en serio? ¿Para qué? Rayo ¿Qué dice la droga del capitán? Yo, ¿para qué carajos quiero azúcar? Yo pensé que Iba a ver otra cosa más, más buena Y nada más había pura azúcar Ahí hay otra construcción ¿Esa es de pura telaraña? What the fuck Aquí no hay nadie Que me siga Eh, vamos Eh Lo bueno es que con la espada Lo rompes fácil Aquí hay bastantes cosas, eh En esta, en esta Yo recuerdo que había bastantes cofres Vean, aquí hay uno Pero este tiene puro trigo Bueno, pero te da pan Ya te sirve para comer Aquí no hay nada Aquí tampoco A ver Rompe Aquí tampoco Que en teoría Bueno, lo voy a Oh, joder, 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 joder Vámonos, 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 vámonos No, no, no Ah En serio, no he podido matar a nadie En todo En todo lo que vamos No, no, no he podido matar Creo que no he matado Ni una persona O sea Estamos bastante jodidos, eh No Nada más llevo un asesinato Y llevo siete muertes Ahorita creo que en esta partida Bueno, en este video Llevamos cinco veces Cinco veces Que jugamos Creo que si es la quinta partida Y no he matado a nadie Entonces Vamos a ponernos el reto del día Que va a ser Matar a una persona En juegos del hambre No sé si sean los clásicos O los norm Vaya Creo que clásicos y normales Eran Diferentes O eran el mismo No recuerdo Aquí Donde hay cosas buenas Creo que es acá abajo, eh En estos cuatro cofres No estoy seguro En estas también debe de haber Pero Supongo que Habrá más en los de En los de abajo, ¿no? Por ende Debe de haber más En las En los cofres de De abajo Pero vean Es que Ah, son asquerosos Vale, aquí hay cofres Ah, no, no había cofres Había esto También Cabe Que Vean, este tipo está agarrando madera No sé por qué Ese tipo trae el El kit del Del speed Vean, aquí ya ni hay nada Este Vale, ¿dónde? ¿Dónde se ve que hay más cofres? Eh No sé si ya Eh Corre, 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 corre Ah, me lagueó Es en serio Vean, es que aquí hay bastante Vean, aquí Este tipo Este tipo ya sabía que esto estaba aquí Vamos Y se queda El tipo El tipo se quedó Se quedó así AFK Se quedó ¡Fum! Explotó ¿What the fuck? ¿Por qué explotó como palomita? Tenía ¿Hay algún kit Que te dé eso? Resistencia Ignea Vale Eh Aspecto de fuego Resistencia Ignea Está bastante bien Nos tomamos esto ¿What the fuck? Oh Muere, 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 muere Perfecto, eh Lo bueno es que tenemos una Una buena Una buena espada, eh Que si no Nos Nos matan, eh Vamos a tirar esto Y vamos a A comer Aparte de que Ya bajan demasiado Tocados Por la cuestión de De que aquí está Lo que viene siendo la La lava Entonces bajan Muy, muy tocados Vamos A ver ¿Dónde? Ahí hay dos tipos Que están Presumo que están Haciendo team Vamos Cuatro Dos Muerto Uno Perfecto Ah, ese tipo Nos va a matar Porque me está dando la Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Hasta que me voy a Cargar a más ¡No! ¿Es en serio? Ah, maldito Ah, rapiñé Me rapiñó un poco, eh Y sí Va a agarrar mi espada Nada más estoy esperando Que se ponga mi espada Vean, ni siquiera Es que Vean, ahí hay otro team Aquí hay otro team O sea No me quejo Porque yo alguna vez He hecho team Más de una vez Entonces Vamos a A entrar Vaya Vaya, 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 vaya Ya no Ya no hay partidas Entonces yo creo que vamos a terminar El video aquí En el último video Vale En el último En la última partida Matamos a A cuatro personas Soy manquísimo Para ese tipo de modalidades En la 1-8 En la 1-9 Si soy Más pro Porque ya no es tanto De andar así Pegando a lo loco Ahí Como un jitter click O gente que sepa pegar bien Es este Más de Como estrategia De dar un golpe Entonces para el lado Otro te mueves Entonces como que así Siento que soy Un poco mejor Y bueno Este ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós